El volumen de un cubo es mil centímetros cúbicos Entonces, si el volumen es mil centímetros cúbicos ¿Cómo calculo la arista? Como yo sé que el volumen es La arista al cubo Mil Tiene que ser la arista al cubo ¿Sí o no? Entonces la arista tiene que ser la raíz cúbica de mil ¿Qué es? ¿Cuánto es? Claro ¿Qué número tiene que elevar a tres para que te dé mil? Diez Y te piden ¿Qué ejercicio era? El siete Dice el volumen del cubo cuya arista mide el doble que la arista anterior Entonces tú te coges una arista Que es el doble Y calcular el volumen del cubo Que sería la arista al cubo Diría 8000 centímetros cúbicos ¿Vale? ¿Vale?